Bueno, los aplausos, los aplausos, los aplausos de bienvenida para recibir al varón del bandoneón, ¡Pablito! ¡Pablito Centurión! ¡Pablito Centurión! ¡Pablito Centurión! ¡Pablito Centurión! Y luego, Castillo, me dice muy buenas tardes a todos, y Castillo, estamos invitando a bailar a todas estas maneras. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 También para nuestros amiguitas, uno de los mejores... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!